¿Qué es lo que 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 es? Ahora mismo. La Junta es campeón de Aruba y representar latinoamericanos en Puerto Rico, que es el primer país que es en el 2009. La Junta es muy buena, es muy decisiva. En un momento, cuando se acosta a la gente, se está mal, se está bien delante, y me dice, ¡Coach Greco! ¡Bang! ¡Nos podemos hacer! Y me dice, ¡Coach Greco! ¡Bang! 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 Entonces, esta es la persona que le dice a Greco, a quien le dice, ¡Coach Greco! ¡Coach Greco! ¡Ah, me voy a la World Series! Le dice a Coach Greco, me voy a la World Series. Coach Greco dice, ¡Si voy, vamos a trabajar juntos! Entonces, nosotros trabajamos juntos juntos, cuando nosotros llegamos a Puerto Rico, con la Picha, con la Picha, con la Bala, y no estamos en su trayectoria comenzando con los Boston Red Sox, que están detrás de allí, junto con el Surumán Hombre, con el Jair Bogart, y no estamos comenzando ahora a nuestra gana. El latinoamericano, sin perder un hueco en Puerto Rico, con un público imenso, imenso, ahora el hueco comenzando, nos salen y perdemos 3 a 0. Con un público, ¿no? Vamos a manejar atrás. Me dice, ¡Eso se conoce así! Sander atrobe, bien delante, y dice, ¡Ey! ¡Muchanam! ¡Bang! ¡Nos da make it! Y así, nos subimos con nuestra gana a Puerto Rico. Y ya ahí nos va a la World Series, entonces ahí en la comisar, me voy a explicar su trayectoria con el Boston Red Sox, va a su atrás y todo el trámite en la comisar. Y así, nos llega a tener. Mamarut, como va a ser, durante un tiempo en el béisbol, con Greg, ¿qué tiempo nos sentimos que Sandra está haciendo? Bueno, fue de... Ben Senior, me es. Ben Senior. Para sobre... Pero bueno, está un mucho hombre, un hombre muy fuerte de la gana. Jair está teniendo la culpa, está un mucho fuerte de la gana. Un fuerte, 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 más. Pero está teniendo un fuerte corazón. Entonces, en el Senior League, ella muestra lo que está haciendo. Pero fue bastante tiempo que acaba. Entonces, ella pasa así, con el Coach Greco va a la corzón. Entonces, está teniendo pocos coaches en la corzón, que me dice que no tiene tal persona, buen shortstop, buen kicko. Entonces, el Coach Greco me dice, pero ahí tiene una mejor en la ruta, que se llama Sandra Bogart, porque no tiene gente que está haciendo. Entonces, el Coach Greco me dice, no, 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 no. Entonces, el trabajo que está haciendo, no, 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 no. ¿Me tiene que ver el grupo orgulloso? ¿Cómo me vengo a conocer a mi chiquito? Entonces, a ver, mire aquí, en All Star? Sí, seguro que sí. Me está sentiendo así, no, orgulloso. Entonces, esto es un rol model. Entonces, todo el grupo que está pasando con él, entonces, esto es un buen mucho. Él tiene disciplina, entonces, con disciplina, voy a llegar a leer. Entonces, me está muy orgulloso, porque la logratura es aquí, que está logrando ahora aquí. Me ha mandado un WhatsApp ayer, entonces, me ha dicho, bendición miú, me ha esperado a todos los buenos, Dios bendición a mí, para poder tener un buen juego a la noche. Entonces, me ha mandado contestar a mí, thank you very much. Me ha sentido muy bien. ¿Qué es lo que está pasando con él? Yo quiero que sea un gran ambiente, un rol model, un gran ambiente que hay, todos los que te respaldan, y yo quiero que Dios te haga con este ejemplo, y así, que todos los que te gustan, también, como que sea un buen juego, por llegar un día, y a todos los que te gustan. seguro que sí, esto es un rol model, entonces me gusta mucho imitar, me gusta imitar, entonces el trabajo que está haciendo es mucho más básico, lo que está haciendo, y así imitando llega un camino, no, eso es seguro. Muchas gracias por la entrevista, gracias.